sin la existencia de ejemplares superiores, modelos que atraigan hacia lo alto la inercia de la muchedumbre. En estos precisos momentos, solicitamos a los presentes, a las autoridades que se encuentran en este presidio, entregar las llaves de la ciudad a nuestro distinguido invitado de honor, el arzobispo Antonio Chedragui Tanuz. Recibe también merecida distinción de manos del licenciado Ricardo Gallardo Juárez, Presidente Municipal Constitucional de Soledad de Graciano Santos.